¿Qué es Cronos? Dándole el giro a algo que está usando mucho la sociedad hoy en día, que es lo personalizado, pero orillando a algo que no sale de nuestros costos. Que siente que la gente lo está personalizando, pero con algo que nosotros ya tenemos. El hecho de elegir un paquete que ya está hecho, pues es... Los dos salimos ganando, entonces dice que es algo muy bueno. También entrevisté a la líder del grupo Ecotrade, Dana Torres-Landan, y lo mismo, dice que para los pocos días que lo vamos a estar haciendo es algo grandioso, que es algo muy bueno. Dice que sí, están un poco limitados el catálogo, vaya, pero que es algo bueno, es algo original, y es algo que deja muchas ganancias. Yo tuve una charla con Diana Romo de Tacón Madre, y lo mismo, la verdad que todos van por esa tendencia de lo personalizado, de lo nuevo, de lo que te distingue. Y la verdad, dice, la ventaja es que son pocos modelos, pero en volumen. Por cada... por la cereza, por la pinga, tenemos dos pares o un par de cada uno, entonces eso como que te distingue todavía más. Que es algo muy bueno y que si se hiciera a largo plazo, seguramente pegarían. Hemos tenido críticas constructivas, hemos... pero hemos tenido más gente que está... que compraría el producto a gente que no. Entonces yo creo que eso está hablando bien de la organización del equipo y del modelo de negocio.